Ya me gustó tu cariño y aquí me quedo, aquí contigo Y de aquí nadie me saca, aunque yo tenga mucho motivo Desde niño me enseñaste a conocer cosas divinas Ahora que ya me odiaste, quieres mandarme a las cantinas Pero de aquí no me sacas, haz lo que quieras, trae a quien pueda Ya me gustó tu cariño y aquí me quedo, hasta que te mueras Desde niño me enseñaste a conocer cosas divinas Ahora que ya me odiaste, quieres mandarme a las cantinas Pero de aquí no me sacas, haz lo que quieras, trae a quien pueda Ya me gustó tu cariño y aquí me quedo, hasta que te mueras